Low 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 Y eso se va hasta la perla viejo Se suena sacón para beat Don Julio sabe nada, nada Al Bocolo lo cuida en su plebe Ser otra en la frase Puro escarimu Y no me pueden tocar porque ya subí Low, low, siempre con mi chorín Huele fresita, Versace, Shampoo, Lady Gaga Don Peri que no es ideal Los deltas siempre nos cuidan La fresada pa' la albercada Bikini perra, agamos pura morra cara Como si fuera Rick, me muevo en las blindadas Pero él no es el patrón Son cuatro letras, eso es obvio Somos del hijo Hoy va el señor de la M Acá en GDL, polvo rosita como debe La firma activa con todo el seplever Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Con buenas amistades que siempre me acompañan Alexis bien pendiente, ese cabrón nunca me falla Siempre están pendientes en la situación Con el compagón y bien agradecido estoy El Juan siempre pendiente por si hay problemas Brinda su mano y yo también en las malas y buenas Mi santita siempre brinda protección Con mucho respeto en ella yo confío Sé de dónde vengo y hacia dónde me dirijo Listo pa' al jaleza, ven que soy ágil En ella yo confío Sé de dónde vengo y hacia dónde me dirijo Listo pa' al jaleza, ven que soy aguerrido Muy bueno con los que son mis amigos Mucho cuidado pa' que se pase de vivo Cada que puedo yo me pego en un dos Una moreta con la que siempre disfruto La vida te cambia y eso es cierto Rogelio mentado en el barrio, aquí los veo Ahí le voy a ocupar Rogelio Ya quedó el corrido No, 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 no Leyva lo Beijing